¡Suscríbete al canal! Y ya los dijo, no, ahora vino la otra. No, señor. Yo les dije a ustedes, vengan temprano, a ver si lo quitamos esta noche. Y mañana quitamos el de ellos. Yo no te entendí así, ¿qué quieres ahora? Y mañana no se puede calar. Ustedes lo que se fueron de truleta. Vamos al baile mañana, muchachos. Mañana no se puede estar calando. Mira, ahí ahora empiecen una... El romance ese que dijo Meo, a ver si yo me lo aprendo. Porque yo me decía unas palabras. Es como era, muchachos. Es de Adelaide. Empieza por Ana, ¿te acuerdas? Ah, verdad. Vamos a ver. Es de Olvidar y Saer. Es de un romantito, usted no sabe. No, yo no sé. Algo, los dedales. Yo quiero aprender. Los dedales. Esa no la sé yo. Cántenle usted el romance de Adelaide. Que yo me la quiero aprender. Vamos a ver, dos. Y lo va a salir, porque yo es... Esto lo contaba mi abuela, pero yo no... Esto es empezar, venga, muchacha. No me la entiendo mucho todavía. Venga, a ver si es... Venga. Adelaide se llama Negrata, que es la dueña de todo mi amor. Oh, qué vida feliz tan infauta, el quererla con tanta pasión. Ella misma juró que en el mundo era solo su grande querer. Pero siente un cariño profundo. Tengo miedo a esa dicha perder. Ya mañana se embarca Adelaide. Y se embarca muy lejos de aquí. Es preciso su padre la manda. Que el remedio le queda que ir. A de lejos divisa una vela. A la playa se acerca con calma. Es un viejo que viene pa' tierra. A llevarse a Adelaide. A llevarse a Adelaide del alma. A la playa de tanto volar. A alcanzar a ese barco ligero que navega en el medio del mar. O que triste se me hacen las horas. A empezar que no viene mi amor. Quien pudiera quedar una vela. A ese barco ligero y traidor. A ese barco ligero y traidor. Ahora tienes que cantar a la otra porque la otra te toca así. A esa no me la aprendo. Yo esa es muy buena. Vaya, no puedes cantar. Mira como decía mi abuela. Tienen la... Venga, empieza conmigo. Tienen la caladura de bajo el culo. Un letrero que dice, viva los duros. Viva los duros, niña. Viva los duros, niña. Tienen la caladora de bajo el culo. Mira, y otra es el de dar para no olvidarme de la otra. ¿Cómo era? Venga. Venga, ¿con está los dedales? Pues enséñame a ver muchacha. Tienen la caladora en sus dedales. Un letrero que dice, ¡Vivan los reales! ¡Vivan los reales, niñas! ¡Vivan los reales! ¡Tienen la caladora, el luz de dale!